Santísimo Vengo hoy ante ti Para adorarte Y postrarme Rendirme ante ti Santísimo Vengo hoy ante ti Para adorarte Y postrarme Rendirme ante ti Santísimo Jesús Quiero adorarte Con todo mi ser Santísimo Jesús Toda la gloria Es para ti Santísimo Vengo hoy ante ti Para adorarte Y postrarme Rendirme ante ti Santísimo Santísimo Vengo hoy ante ti Para adorarte Y postrarme Rendirme ante ti Santísimo Santísimo Quiero adorarte Con todo mi ser Santísimo Santísimo Jesús Toda la gloria Es para ti Santísimo Jesús Toda la gloria Santísimo 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 Quiero adorarte Con todo mi ser Santísimo Jesús Quiero adorarte Con todo mi ser Santísimo Santísimo Jesús Toda la gloria Es para ti